Ayer, día feriado, siendo aproximadamente 17.45, 17.30, personal de vigilancia que está acá en el cementerio de Pádua, haciendo el recorrido habitual que se suele hacer con personal de vigilancia, sobre todo el predio, pasando por la zona de fosa común, le llama la atención una caja de zapato que estaba sobre la superficie, digamos, de la fosa común y que se podía divisar que se encontraba, que aparecía, que fuese aparentemente un feto, entonces por lo que inmediatamente el personal de seguridad llama al 911 para darle intervención del hecho, ¿verdad? Y fue entonces que el personal del 911, junto con el cuerpo de CIF, el cuerpo de investigaciones fiscales, ya se presenta en el cementerio, corroborando que efectivamente se trataba de un feto, bueno, se hicieron las pericias del caso y luego fue trasladado el feto por el personal de los bomberos que también se hizo presente. Como ustedes pueden observar, si se hace una recorrida por el predio, digamos, por la parte de atrás, a pesar de que está todo cercado pre-metralmente, la gente se suele meter, es una tapia que debe tener dos metros, o sea que se pueden saltar la tapia, bueno, imagínate que el ingenio popular cuando quiere delinquir, como es el caso de este, se da maña para todos, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos todas las medidas que hacen un cercado, inclusive de vigilancia, pero el predio es tan grande que en esos intervalos de recorrido la persona ve que tu persona de vigilancia va para la otra área, salta a la tapia y puede hacer eso o cualquier otro delito, de sacarte a lo mejor una cruz o colocarte un feto como fue este caso. Mirá, creo que hablar de práctica común no sé si es común, digamos. Lo que sí, en otras circunstancias, en otros tiempos, han ocurrido prácticas de características similares o iguales a esta, que por suerte no son continuas en el tiempo, no son muy esporádicas, ya que es, como te imaginás, un delito configurado en su 100% y entonces, por suerte, no se dan mucho en el cementerio, digamos, ¿sí? Entonces, esto realmente nos llama la atención y nos preocupa, ¿no?, de que pase esto en este cementerio. Gracias.